¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren súper bien Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos un tutorial de guitarra Y es de la canción Vámonos a Marte De Kevin Carr Esta súper súper canción a petición de un suscriptor Muchas gracias por ver los videos Y por comentar también los mismos Así que bueno, si están listos Ya saben, vayan por sus guitarras Vayan afinando y vamos de una vez a comenzar Vamos a comenzar con los acordes Que lleva la canción que únicamente Son cuatro para toda la canción El primer acorde sería un Fa Mayor Ya sé que para todos aquellos que vamos empezando El Fa Mayor se nos puede complicar un montón Pero no se preocupen, no se desesperen Es cuestión de práctica y con el tiempo Van a ver que ya nos va a salir súper súper bien Entonces empezamos con un Fa Mayor El siguiente acorde va a ser un Sol Mayor Ok, recorremos este acorde Al traste número tres El siguiente acorde es un Do Mayor Y el cuarto y último acorde es un Mi Mayor Ok Empezamos entonces con la parte de la introducción Donde haríamos lo siguiente Y ahí empezaríamos pues ya con la parte de la primera estrofa Entonces como te diste cuenta Empezamos en el Fa Mayor Y hacemos con la mano derecha Lo siguiente Empezaríamos en sexta cuerda Sexta, quinta Y después cuarta y tercera Ok Sexta, quinta Y jalamos cuarta y tercera De ahí cambiamos de acorde A Sol Sexta, quinta E igual cuarta y tercera Ok Ahora cambiamos de acorde a Do Mayor O diríamos lo siguiente Ok Entonces en Do Mayor Empezamos ahora de la quinta cuerda Quinta Cuarta Y ahora tercera y segunda Ok Y luego hacemos un pequeño bajeo Que consiste en dar la quinta cuerda al aire Después caemos a Mi Mayor Y damos nuevamente en la quinta cuerda Y de la quinta cuerda Pues ya hacemos quinta Cuarta Y segunda y tercera Ok Vamos a hacerlo lento una vez más Empezamos de Do Mayor Ok Vamos a hacer la velocidad normal Vamos a hacer toda la parte de introducción nuevamente Empezamos de Fa Mayor Venga Un, dos, tres, cuatro Otra vuelta más Y caemos a Do Mayor Desde el cielo Ok Y ahí empezamos ya con la parte de la estrofa Chequete bien que era el Do Mayor Para empezar ya a cantar Damos los rodillos hacia abajo Ok Y ya al final para cambiar a Do Mayor Hacemos arriba y abajo Ok Es como que vamos abajo Y luego abajo, arriba Y caemos a Fa Mayor Ok El rasgueo está bastante sencillo también Empezamos igual en el Fa Mayor Que van a hacer el rasgueo dos toques Desde el cielo Todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos Ok Está bastante sencillo el rasgueo Empezamos entonces en Fa Mayor En Fa Mayor vamos a hacer el rasgueo dos toques Ok Dos rasgueos vaya Hacemos uno Ok Hacemos uno Y el siguiente toque es Y paramos Ok Así iría Igual en Sol Mayor Un dos Un dos Y luego caemos a Do Un dos Y luego hacemos abajo arriba Ok Aquí hacemos dos toques Un dos Un dos Aquí un dos Y abajo arriba Y cambiamos de acorde Un dos Y en Mi Mayor Igual hacemos abajo arriba Abajo arriba Y cambiamos de acorde Ok En Fa Y en Sol Van a hacer dos toques Y en Do Y en Mi Van a hacer dos toques Y abajo arriba Vamos una vez más A darle a la parte de la primera estrofa Acuérdate Empezamos aquí En Fa Mayor Desde el cielo Todo es más Bonito Déjame Llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Vámonos Amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Y solitario Para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Ok Y así tendríamos ya la canción Toda, toda la canción Ya que pues así iría Pues en toda, toda la canción Perfecto Ya tendríamos entonces la canción Completita, completita Sería cuestión ahora De practicarlo Y aprendernos bien la letra Y ya para que nos salga Perfecto, perfecto Esta super canción Así que bueno Sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Y que te haya servido Ya sabes Manita arriba Sirve mucho para apoyar el canal Y si te gusta esta clase de contenido También te invito a suscribirte A este, tu canal Así que bueno Sin más ni más Nos vemos entonces En un próximo video Chao Chau 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 Gracias.